Con Ryan Gosling y Hymin, imagen vía Warner Bros. y Bigit Entertainment, con Ryan Gosling y Hymin, imagen vía Warner Bros. y Bigit Entertainment. El 19 de diciembre de 2023, BTS El Momento de Hymin y Ryan Gosling cuando este último le regaló una guitarra al primero fue catalogado como el mejor uso de una celebridad en una activación experiencial para 2023 por los Premios Experiencial de Adweek. Los Premios Experienciales de Adweek se celebran anualmente y honran lo mejor del marketing de marca experiencial. Celebran la creatividad, el emprendimiento y la originalidad derivados del creciente sector del ecosistema de marcas. Como los fanáticos conocieron la setme FreePT, dos la interacción icónica del cantante y Ryan Gosling en 2023 al recibir el premio antes mencionado, recurrieron a las redes sociales para celebrarlo y un usuario tuito con acento agudo. El 19 de julio, la cuenta oficial de Barbie Movie publicó un video en el que Ryan Gosling se dirige a Hymin y le ofrece una guitarra de acuerdo con lo tácito. Código Ken Este código sugiere que si un Ken usa el traje de otro Ken, debe entregarle su preciada posesión. El actor de Barbie se presentó y notó que observó a Hymin usando uno de los trajes de Ken del actor en él. Permisión tu dance video musical y por eso le regaló su amada Ken Guitar. Dijo en el video. Me di cuenta de que tu traje de, permiso para bailar, era el mismo que mi traje de Ken en la próxima película Barbie. Tengo que dártelo. Tú lo usaste primero. Definitivamente lo usaste mejor. Demostró como el personal de marketing de Barbie trabajó con BTS mientras los fans no lo sabían. Hymin respondió elogiando a Ken, también conocido como Ryan Gosling, en un video publicado en su cuenta de Instagram, diciendo Hola Ryan y hola Ken, soy Hymin. Felicitaciones por tu gran lanzamiento. Mis fans están emocionados de ver tu video. Así que muchas gracias. Pude ver que te ves genial con mi atuendo. Gracias por esta guitarra. Realmente me encanta y espero ver Barbie. B. Barbie. La interacción antes mencionada ha sido citada por los Experiencial Awards 2023 de Adweek como una de las activaciones más destacadas que deja su huella por el mejor uso de la celebridad en una activación experiencial. La cita también destacó como Warner Bros. La película Barbie dominó el cine durante el verano, pero fue Ryan Gosling y el poder de 40,8 millones de ARMY a mayor que que le dio a Warner Bros. su momento viral. Adweek mencionó que su interacción arrasó en redes sociales como Twitter y declaró El ejército de fans de BTS empujó a Kenland y ayudó a que sus videos acumularan más de 106 millones de visualizaciones, 12,2 millones de interacciones sociales y 1,3 mil millones de impresiones en los medios. Los fanáticos están celebrando actualmente la hazaña antes mencionada recibida por Jimin y están orgullosos de que el impacto del cantante Like Crazy sea suficiente para proporcionar todos con un momento viral. También están eufóricos y han recurrido a las redes sociales para expresar su celebración. Mira cómo están reaccionando los fans, ya que se enumera la interacción del cantante de Seth Mefri PT, 2 y Ryan Gosling en 2023. Como el mejor uso de la celebridad en una activación experiencial de Adweek. Mientras tanto, Jimin se alistó para su servicio militar obligatorio el 12 de diciembre junto con su compañero de grupo Jungkook. Está previsto que sirva durante 18 meses o más y se espera que regrese de su servicio militar en 2025.